¿Qué opinión tiene con respecto al resultado de esta elección? Y bueno, ya se sabía de las elecciones, digamos, de los pasos anteriores, se sabía que iba a ser el nuevo ganador, digamos, el gobernador iba a ganar de nuevo. ¿Por qué? Veo mucha gente aquí, ¿por qué convoca, por qué la alegría? ¿Qué les implica? Yo pienso que lo que él hizo hasta ahora está bien y tiene que seguir haciendo más y es una propuesta que él hizo, el cambio que él tuvo es notorio. ¿Por qué en esta oportunidad eligen votar a Juan Manuel Ortubey y no a Juan Carlos Romero? Y bueno, porque queremos seguir, que Salta crezca más. ¿Qué es lo que cree que necesita la ciudad y la provincia en general? ¿Qué es lo que usted espera de este gobierno en estos cuatro años que se vienen? Queremos seguir con el cambio, con ese cambio que está notable, está notable todo el cambio este. Bueno, veo que apoyan abiertamente la candidatura de Florencio Randazzo. Bueno, contame un poco las sensaciones después de los resultados de hoy. Y esto es una victoria del proyecto nacional y popular. Nosotros creemos que estamos demostrando que no vamos a volver atrás y Florencio Randazzo es el candidato del proyecto, no hay duda. Cristina ya lo demostró y la gente acá se lo está demostrando. Vamos a ganar en agosto y en octubre vamos a ganar de vuelta. El proyecto nacional es esto, es la gente, es la alegría. Son los 12 años de conquista, todos los logros sociales. Es algo impresionante. ¿Cómo surge esta agrupación? ¿Cuántas personas nuclea? Y la Randazzo es la agrupación de Florencio Randazzo. Somos militantes de Florencio. Nacimos acá en Salta hace algunos meses, pero hay gente que banca el proyecto de Florencio Randazzo. También está en todo el país la Randazzo es una organización nacional política. ¿Lo ven a Urtubey como un candidato que en el día de mañana pueda tener chances nacionales? Sí, a Urtubey le fue alta. Lo veo en el 2019, ahora en el 2015 de Florencio Randazzo. Por último, ¿qué implica ganarle a Juan Carlos Romero esta elección? Y es demostrar que no volvemos más, nunca más atrás. Es un logro importante. El proyecto sigue más vigente que nunca. Es mentira que se termina el proyecto. Acá lo estamos demostrando con los jóvenes, con la gente grande, con los trabajadores, somos el proyecto. ¿Por qué el generismo despierta esto a los jóvenes? Porque nos devolvió la vida. Nosotros somos el fruto del plan Progresar, de las computadoras, de las universidades. Nos devolvió el amor por la política que perdimos durante los 90. Por eso hoy le decimos Chavo de Romero, le vamos a decir a Macri y a Massa que no volvemos más. Florencio es el candidato del proyecto, no hay duda. Gracias.